la historia que es la Gran Bío ¡Gol! ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Alba y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo de un fin de semana conmigo estamos en Madrid y he venido con estos dos ¿Y ahora mismo dónde vamos, Dani? Vienes con un sufleo aquí en los madrines Habla bien, por favor Ahora vamos al retiro porque hace un día soleado hace un día perfecto para ir al retiro el primer día que estuve en ti la única cosa en mi mente es si te puedes ver Ditching all my plans just so I can roll through Lying to my mans even though they see through Used to be good friends, now you bad as Estamos ya en el retiro hace un día un poco feo, la verdad un poco feo, mejor pero bueno, vamos a ver si nos podemos subir a las canoas No sé cómo se llama Hemos ido al Palacio de Cristal y ahora estamos viendo las barquitas y no nos subiremos No, eso no va a pasar Así que nada, vamos a mirar cómo está la gente en las barquitas No es mi culpa que Dani tenga miedo a nadar que no sepa nadar Que no sé nadar Claro Pues nada No voy a aportar el chaval Pero podéis ir sin mí, no hay problema Eso no funciona Todo eso de ahí es cola Nos hemos ido del retiro y ahora estamos buscando un sitio para ir a comer Estamos paseando por... El barrio de Salamanca El barrio de Salamanca Muy bonito Estamos en el Mercado de la Paz y vamos a comer Hemos venido al Museo Arqueológico Nacional y vamos a entrar a ver... a hacer un poco de cultura hoy Este es el primer paso por lo que sigo a mi hijo Ya salimos del museo Nos ha gustado bastante, la verdad, pero no hemos podido verlo todo, así que ya habrá que volver. Y ahora vamos a merendar y a casa a descansar, que esta noche hay fiesta. Ahora ya lo has dicho, por favor. Nos acabamos de despertar de una siesta, ahora mismo son como las ocho y media o así, y vamos a arreglarnos. Y hoy es carnaval, no tenemos disfraces, pero a lo mejor improvisamos algo o a lo mejor no, así que nada. Este es el outfit de la noche. Arreglamos pero informales. El bello. Buen día, ya es domingo. Estamos en sol, son las cuatro de la tarde y vamos a ver si podemos comernos un bocadillo de calamares, que es súper típico aquí. Y nada, a pasear por el centro y a conocer un poquito más Madrid. Nos hemos comido unos bocadillos de calamares, que estaban tremendos. ¿Sí o no? Sí, con alioli. Estamos en la Plata de Oriente y delante del Palacio Real, es precioso. Estamos en la Gran Vía. Hay una historia aquí en la Gran Vía con dos estatuas que se ríen. Aunque a mi hermana no le vuelvo a dejar el HMO. Hay una historia aquí en la Gran Vía con dos estatuas. Que la diosa de la caza y un pastor que se lo está llevando una becénix. Porque resulta que la diosa de la caza se enamoró de pastor. Zeus se enamoró, ahí se enamoró. Se enteró y envió a una becénix para llevarse a pastor. Entonces, cuando la diosa de la caza lo vio, se puso a tirarle flechas para que la de Fénix soltara a su amado. Y se pueden encontrar dos de las flechas que lanzó en la calle, porque no llevó. Ya estamos en el tren. Hemos cogido el tren a las 9 de la noche. Y llegaremos a la caza sobre las 12. Así que, no, este ha sido nuestro viaje de semana a mi madre. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.